Buenos amigos de Leónica, este día vamos a hacerle otro nuevo video, el segundo contenido de lo que es ya la finichada, pues tenemos aquí a los finicheros ya haciendo su labor, su trabajo, ya lo tienen ya tempeado, ya andamos con el viejazo, teníamos años de no verlo, ¿de qué parte de México es usted amigo? Jarocho, 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 Veracruz, Jarocho, Veracruceño, ahí el clima como de caliente, fresco, ¿Cuántos años llevo aquí ya? Toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi barra vida, pues si está bueno o no, pues ahí vaya quedando, así como felicie ya aquí el amigo, este, ya tiene, el amigo Ismael, es que yo soy bien olvidado, yo creo que tú nunca te has olvidado de mi nombre que yo, imagínate, yo sí, la verdad yo me olvidé, ya conozco a este, ya conozco a este pinche vato, cuando éramos locos, nosotros éramos locos antes, pero todo se acaba, hey, pero ¿qué año fue que nos vimos nosotros la primera vez? Más de 17 años, mamá, ¿dónde vas? Más, más, como unos 20 años quizás, sí, como unos 20 años, pero Saúl no estaba casado con Blanca, ¿con la hermana de Blanca? Sí, ya no estaba casado. Ah, pues sí, no, este, tú conoces toda la raza piloneña, que no es toda la raza, pues aquí estamos acordándonos con el amigo Ismael, pues así va, cuando empezábamos uno a trabajar en esa época, más de 20 años atrás, él anda trabajando con su esposa, así era como yo, así era como yo camino, nomás que yo, mi esposa ahorita está, está en descanso, que descanso va a ser Dios, hey, si los niños tiernitos a toda hora están despiertos, tiene un mes cierre la niña, y tú sabes que ellos lloran por leche, si están hechos lloran, entonces son bonitos, los niños son bonitos, pero cuestan cuando están pequeños. Así es la cosa, viejo, viejo, buscándola para el pan de cada día, viejo, pero tú tienes hijos varones también, cuántos años tienen? Tengo el grande que tiene 17 años, el más grande, y la otra que tiene 18, 19, y hijo, bueno, los niños tengo, a los bajos tengo una hoja en mi trañito, ah, pues sí, hombre, y lo bueno, lo bueno que ya te ayudan o no, o se separaron cada quien por tu lado, no, hay un frío que viene a su parte, ándale, pues es normal, vaya cuando los hijos creen, pues cada quien quiere coger por tu lado, por tu lado, sí, 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 ¿En la esquina? Sí, en la esquina. ¿Cuántos años tienes ya tu viejo? Uy, ya estoy caro mamá. ¿Eh? Yo tengo 43 años. No, ya tienes estos años. Llegué aquí a la... Hola. Llegué a la tarde. Oh, no, 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 no. ¿Qué haces? Llegué a la tarde de 15 años. ¿Qué complicita? Ah, pues veniste bien chavalillo. Sí, chavalillo. Bien chavalillo. ¿Trabajar? Nada de escuela, amigo. Yo fui a la escuela caminata hace más. No, pero no te miras. Estás tan, 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 tan ruco. Me miro más encabado yo. Y ahí andamos dándole de la edad. Claro, porque yo estoy gordo también. Porque eso lo jode a uno, la gordura. La gordura, déjate que lo diga mi puta que hay. Esa es la que lo hace ver bien, bien. Hasta la noche estaba yo durmiendo. Ya son dos veces que me ha pasado. Ajá. Y como bien tranquilo y no voy a dormir. Y ya como a las dos. Convulsionaste. ¡Hombre, hermano! Ajá, ajá. Me metí ahí el que ya he visto enchilado. Así tú seis. Seis tacos de enchilado con cebollito. Como las tres. Un hombre. Al refi. Lo que caiga. No, el problema es ese. Si comes en la noche bastante. Eso te va a regar. Eso. No, ya lo dije. No, pero como tienes movimiento en el Dilla. Sí. Y trabajando y ayudando uno, no pasa nada. No, no, no. Y yo hasta aquí tengo un trabajo en la noche. Lo estoy haciendo una casita. Ahí fue la 6 avenida de un amigo. Leo. Sí, Leo. No, ya lo conozco. Uno que pone. Ya sé ya quién es. Me pone. No, hace baño. これ nos Bengamo. Un Leonardo. Te lo pegué. Lo que pasa. A ver, vamos Ahí está quedado y quería el papel de esta Tiene carácter en los campos de hando Yo tengo mi nivel de trabajo, no es grande, pero es 3,50, ¿te lo acuerdas? No, no, es grande, pero no es una diésel Es gas, es B8 Pero esa cabona así me toma gasolina Y apenas compuesto a mí, ese es para trabajar Porque este es más económico No, claro Le eché de gasolina Lo compré, lo echamos el sábado El lunes Le echamos de gasolina, le echamos 20 dólares Y de ahí colocándole a la muchacha, no, gastábamos la gasolina Y a mi venta, la grandota esa que es de 8, 50, 50 No, 40, 60 dólares Más a diario No, no, no Le eché, le vamos a parar la cabana ¿Cómo se llama? Sale Sale ¿Es latino? Sale un anuncio, no me acuerdo de dónde fue que sale un anuncio Dicen en el anuncio ese Nosotros los latinos, en estos tiempos de crisis Y si dice, dejamos de gastar en gas, paramos los carros, pero la cerveza no la paramos de tomar. ¿Te has dado cuenta de eso? Parece que es broma, pero es la verdad. Y se ven los carros parqueados, pero van caminando al circo que ellos a la tienda a comprar la chela. No, y luego los trabajos que ahorita no los quieren pagar tampoco, son los problemas que está pasando. Esto casi se está dando en todos los trabajos. Y ahorita, viejo, que si llega a bajar la economía. Mira, si no bajas la economía, como queda, la gasolina está carísima. Es como que haya bajado ya de una vez. Sí, ya. Pues lamentablemente, pues, lo que vivimos, viejo, hay que aguantarlo, pa. Hay que aguantarlo, esa es la situación que hay ahorita. Hay que aprender a vivirla en la situación que estemos. El problema de los trabajos están todos los mismos, pero los precios de todita las cosas han subido. Nosotros hacemos lo que un americano hace en una semana, lo hacemos en un día. Y él gana lo que nosotros ganamos en una semana, lo gana en un día. Es al revés. Parece que es mentira, o sea, que es a lo contrario. Nosotros deberíamos de ganar en un día lo que él gana en una semana. Y él debería ser al contrario, ganar en una semana lo que nosotros ganamos en un día. Yo trabajé un tiempo. La semana que estaba yo, sacando de pura gasolina a la vez, 180 dólares. Es que mira, Addison empezó pagando bien y pagaba por contrato. Pero cuando vino un montón de camaradas míos, mexicanos, empezaron a trabajarle por hora. Y ya empezaron a pagar a 15 dólares, a 17 dólares, lo máximo de horas. Y después yo creo que hasta le fueron bajando, creo yo. ¿A cómo están pagando ahorita? A 25. Pero todavía 25 pesos en nuestro tiempo no da. Pero tenés que andar tus seis trabajadores. Sí. Para sacar. Yo traigo, bueno, tenemos tres y dos chavales que tengo ahí que también ya no pagaron ahorita. Bueno, no hay. Ese es el problema que para nada, para estas épocas ellos vacacionean mucho. Sí. Y yo un amigo fui, ya, porque yo trabajé con ellos y un amigo me sacaba los cheques. El amigo Leo, un amigo Leo. Leo. Sí. Y después que ya, ya yo perdí contacto de él porque me arruinó el teléfono, yo ya quise ir a meter papeles. Y pedían tantos requisitos y le dije yo, le dije al vato yo, hey, a uno le piden tantos requisitos. Y aquí viene gente que le cambia cheque a todo mundo. Y a ellos no le piden tantos requisitos. Solamente deja su corporación, su seguro y fuimos. Y llega otra gente y le quiere pedir tanto. Entonces, y ellos están haciendo algo ilegal, fíjate. Sí, ellos sí. Eso que hacen es ilegal porque... Porque puede venir el aire y les puede pegar una buena muleada, fíjate. Sí. Pero bueno, así es. La vida lamentablemente es lo que a veces se vive en este país. Los gobiernos quieren hacer lo mejor, pero a veces vienen las mismas compañías grandes, fregan todo. No, es decir, que para ellos pagar 15 de dólares es bastante ya. Y lo que pasa es que quieren ver también el trabajo sacado, no solamente que... Bueno, hasta aquí dejamos este video, ya hemos grabado. El amigo que anda aquí, ya haciendo su labor, su parte. Y esperamos para esto, creo que queda ahora aquí están los trabajadores de él, que es su esposa. Y hasta creo, bueno, esto es lo que hacen aquí para defenderse en la vida. Dios les bendiga.